Muy buenos días compañeros y compañeras, otro domingo más de arbolitos. Os he dejado descansar, no sé cuánto llevamos, dos domingos sin hacer vídeos. No es porque haya querido, ¿vale? Ha sido por problemas mayores y luego han coincidido las fechas y digo, bueno, vamos a dejarlo descansar un poquito que hay que mirar otras cositas. Os quería decir que me tienen que llegar las primeras macetas. Si no me llegan esta tarde, hoy es viernes, ¿vale? Si no me llegan las macetas esta tarde, me llegan la semana que viene las primeras. Vamos a empezar a subir a la página web macetas en cuanto arregle un fallo que tiene que no sé cómo arreglarlo, como tengo que meter idea, pero me lo están mirando el post-it, ¿vale? Nos han hackeado, básicamente. No sé por qué, porque la página web no la usamos, pero nos han hackeado la página web y tenemos que arreglarla. Seguimos por el WhatsApp, ¿vale? Entonces, hoy va a ser un vídeo con unos cuantos arbolitos. Y quizás ponga un par de macetas, tirándolas allí. Sí, ponemos un par de macetitas, ¿vale? Y lo dicho, la semana que viene el domingo seguramente tenéis ya algunas macetitas. Quiero ir subiéndolas a la página web. Quiero empezar, si puedo, subiendo con unos arbolitos a la página web. También lo vais a tener en Instagram, ¿vale? Y en Facebook. En las páginas web podéis acceder directamente, entonces en nuestro Instagram le vais a tiendas y podéis acceder a esos arbolitos o a esas macetitas, ¿vale? Alambre, voy a traer sustrato. Sustrato no estoy traiendo todavía, ¿vale? A ver si puedo pedir el pómice, pero es que lo tengo complicadísimo, no tengo dónde meterlo. Por lo cual, sustrato en principio por ahora queda anulado. Yo creo que sí, que traeré para mediados, finales de enero, traeré un palé por lo menos de sacos de pómice, ¿vale? Por lo menos una tonelada de pómice, traeré. Pero a cada mano no, a cada mano lo voy a traer, ha subido el precio. Y encima ahora, tenéis mucho cuidado porque están vendiendo por ahí la calama como que es un poquito más barata, que no ha subido tanto y tal, y os están vendiendo, sobre todo a granel, la calama blandita. La blandita la vais a notar porque hacéis así con los dedos de espachurra y se rompe. Eso es barra, ¿vale? Eso es peor todavía que la arena de gato esta que os están vendiendo ahora. Entonces, intentad no comprar barro, ¿vale? Es como si te vas al campo, aquí donde lleva sin llover, por ejemplo, un año, donde estoy yo, meto en una hormigonera un pegote de barro así gordo, se va rompiendo, luego tamizo el grano y os vendo ese sustrato. Pues exactamente lo mismo, esa calama. Luego con unos cuantos riegos se apelmaza, se hace barro de verdad, se rompe porque no está cocida. Entonces mucho cuidado con la calama que compráis en estos días. También es más clarita de color, si os fijáis, cuando la veáis seca, ¿vale? Yo no quiero traerla por eso, porque está todavía no más la da la mala y sigue siendo cara, además. Y la buena ha subido un montón. Entonces, pues, 14 litros están en torno a 20 pavos ya. Es un sustrato que no nos hace falta, ¿vale? A ver si hago el tutorial de sustratos para que tengáis vuestros diferentes sustratos. Os enseño a cultivar en coco y en turba también, para los que cultivéis pregonsai. Y ya está, voy a enseñaros unos cuantos arbolitos, que tengo por aquí una pequeña selección. Y nos vemos en el próximo domingo. Así que vamos a pasar a los arbolitos. Vamos a empezar por lo que tenía aquí, ¿vale? Un proyectito de eucalipto, que se le empieza a clavar un poquito el alambre, ¿veis? Pero se lo voy a dejar. Bueno, vosotros si queréis se lo quitáis. Tiene las agitadas de atrás muy chiquititas, porque lo desfolié hace poco. Lo desfolié, además, de buena manera, tirando así y cortando con la tijera, ¿veis? Y, bueno, el ápice de sacrificio que está aquí, mirad qué bonito está. Esta, pues, tiene doble ápice de sacrificio para que el gorde el doble de pronto. Cuando ya haya engordado, se pega el corte y se sigue con esta. Bueno, esta la podéis hacer aquí en cascada si queréis y seguir con la otra. En fin, eso decide el dueño. Este vale 19, ¿vale? El eucalipto. Son más complicados y valen un poquito más. Tengo que hacer un montón, ¿vale? Mirad cómo está de raíces por abajo. Pero, en principio, pues, os pongo uno. Voy a poner dos caquis. Estos valen 15, ya lo sabéis, os tenéis a 15. Mirad qué gordo este, kaki número uno. Hacedme fotos porque no tiene puesto número. Se me acaba de caer al suelo. Kaki número uno. No tiene el número puesto, así que le hacéis fotos, ¿vale? El gordito tiene su ápice. Tiene que rebrotar de los yemas estas de aquí abajo. Este año que viene, primavera. No podéis trasplantar sustrato bueno y dejarlo aquí un añito más. Y el número dos que os pongo. Esto valen 15 euritos, ¿vale? Este está dobladillo. O lo ponéis recto o sacáis una roma hacia este lado. Y le pegáis un acodo o un tajacor también, pero no os quejan, ¿vale? Este es un manzano. Eso valen 15, 19. Malus Everest, ¿vale? Con su poda ya este año le he metido una poda buena. Porque aquí ya empiezan a brotar ya mismo. En la zona es más fría, ¿no? Pero no pasa nada. La macetita, pues, muy bonita. ¿Vale? Y ahí está poda ahí total. Este vale 25. Malus Everest. Manzanito. Está en turba también. Esto es un proyectito de pino piñonero. Tengo un montón de estos, pero en principio voy a poner uno. ¿Vale? Aceitita también muy bonita. Y este vale menos. Este vale 20, ¿vale? Ahí lo tenéis con su primer movimiento. Su primera selección de rama. Pinzadito. Ahora tiene que empezar a rebrotar de atrás. Y ponerse tupidito. Pino piñonero. 20 euritos. Vamos por aquí. Os voy a poner una celcovita china. Mirad que bonita. Y os la voy a poner a 15 euritos. ¿Vale? Preciosa. Súper sana. Ya veis que a esta el frío le importa poco. Y eso que esta noche hemos estado a cero grados. Esto es una cebo. ¿Vale? Una maceta preciosa. Esto sí tiene el número. Ilex número 1. Esas bolitas son de verdad, ¿vale? No son como chiquititos. Esas son de verdad. Ha florecido y fortificado este año. Ilex número 1. 25 euritos. Ilex número 2. Otro 25 euritos. Mira que bonitos están. Preciosos. Hay que empezar a seleccionar ramas, por supuesto. Y este es el Ilex número 3. También con sus hojitas, digo, sus bolitas naturales. Esos son yemas de flor. ¿Las veis ahí? En las axilas de las hojas. No quiere enfocar la cámara. Bueno. Ilex número 3. 25 euritos. Este es un bosque de 3 pistacias atlánticas. ¿Vale? Este lo mismo. 25 euritos por la maceta. Está ya casi pelado este. Ese sigue verde, verde, verde. El otro también está casi pelado. Y nada, tienen que engordar un poquito más. La maceta es bajita, ¿veis? 25 euritos por la macetita. Aquí tengo también un cotoneaster. Cotoneaster número 1. 25 euritos. También. Aquí tenemos el cotoneaster número 2. Que se me cae. ¿Vale? El rojo es porque están medio toñando. ¿Vale? Aunque seguramente empiecen a brotar ya mismo. Este no va a terminar de tirar la hoja, de hecho. Está quitándose el color rojito. Cotoneaster número 2. 25 euritos también. Os voy a poner una delfa. Que la tenía yo aquí. En plan natural. En una piedra. Además esto es una piedra tallada por un amigo. ¿Vale? Que, bueno. Tiene madera muerta que hay que trabajarle. Y la ramificación hay que seleccionar, podar y formar. Yo voy a empezarla este año en el canal si no se vende. Aunque así tal cual está la voy a vender a 30 euros. Que es lo que vale la piedra, básicamente. La piedra es natural. Tallada, tiene drenaje. ¿Vale? Mirad. Tiene los drenajes. Tallada a mano. Ojo. Ahuecada a mano. Y... Y eso. Vamos con algunos chiquitines. Vamos a empezar por los cedros. Que tengo aquí unos cuantos. Mirad. Un cedro atlántica. Qué bonito. 15 euritos. Esto si me tenéis que hacer fotos, ¿vale? Porque no tiene número. Otro cedro atlántica. Chiquitín. Este es un poquito más delgadito. Otro 15 euritos. La maceta es preciosa. La de este. Vamos a ponerlo aquí. Cedro atlántica. Maceta de Antonio Sánchez. 15 euritos. Otro cedro atlántica. La maceta de Antonio Sánchez. Este está recién podado. Porque está más pelón. Otro. 15 euritos. Otro cedro atlántica. Muy chulo. Otro 15 euritos. La maceta está también muy bonita. Vamos a ponerlo por aquí. Otro pequeñín. Cedro atlántica. Otro 15 euritos. Está muy tierno. Podéis rediseñarlo si queréis, ¿vale? Aunque yo ya les haya dado un primer estilo. Otro más. Otros 15 euritos. Este lo voy a comprar de los primeros. Porque está más gordito. ¿Vale? Por aquí tengo una morena negra muy guapa. Esta vale más. Esta vale 25. Porque además la maceta es japonesa. Y sube el precio. Aunque me gusta más la de Antonio. Esta vale 25 euritos. Morena negra. ¿Qué más tengo por aquí? Este lo he puesto. Un bosque de olmo minor. 5 olmos minor. 25 euritos. Lo mismo. La maceta es de calidad. Tiene su sello. ¿Veis? Y es preciosa. En azul. 25 euritos. Hay que podarlo. Este año. Para bajarlo. Esto es un pequeño bosque de 3 de... De... Ay, no me sale de... Arce burgueriano. ¿Vale? Lo voy a poner en 75 con la maceta y todo. Macetitas preciosas. Es china. ¿Vale? El sello es pintado. Es china. Pero es china de estas antiguas. 75 euritos. El burgueriano este. Por aquí. Esto es un cítrico. Es un citrus... No me acuerdo el nombre. Un limonero de estos arrugados. Arrugados. Verde arrugado. Son unos cuantos retorcidos. ¿Veis? ¿Vale? Pues lo mismo. También 15 euritos. Por aquí. Cascada de Solares. 15 euritos. Y otra cascada de Solares. Otros 15 euritos. Me quedan dos o tres ilegs de estos. No sé si los llegué a bajar. Si no, los bajo ahora a 7,5 euros. ¿Vale? Las bolitas, recordad que son de mentira las de estos pequeñines. Aunque sí que florece. Me queda ese. Venga, ese y este os voy a poner. Me queda uno más, pero ese y este. Ese va a llegar de este, ¿no? Esa florecilla que veis ahí es de verdad. Nada más, ¿o veis? Y por último, este Cotinus Cogigrias. 20 euritos. Bueno, lo voy a poner a 19. Lo voy a bajar en un eurito más. ¿Vale? 19 euros. Cotinus Cogigrias. Royal Purple. El de hojas rojas. ¿Os acordáis? Precioso. Y eso es todo por este domingo. Ya sabéis que los pedidos son al WhatsApp de contacto. 633308043. No voy a contestar al momento, ¿vale? Pero sí hago los pedidos por orden. Por orden de llegada. Entonces, los que hayáis ido pidiendo durante el vídeo, pues seguramente iréis antes que los que os hayáis esperado al final. Simplemente eso. Deciros que nada, que a lo largo del día os voy contestando. Os paso el total, ¿vale? Del presupuesto. Y los métodos de pago que son Paypal, Bizu o transferencia bancaria, ¿vale? Dicho eso, mirad la de esta floreciendo, la tuya que bonita. Preciosa. Y este lleno de cal a tope. Dicho eso, nos vemos en el próximo vídeo. A ver si puedo hacer otra vez, de vez en cuando, algunos, aunque sea así a lo loco. ¡Hasta luego!